Y bueno queridos chicos de youtube todos si quieren un nuevo video para mi que no es esta vez de Fortnite Y en este video les voy a mostrar todas las formas de Rotación que me sé Con todos estos objetos, con túneles Obviamente Con las técnicas para Llegar más lejos con las Chop Boys, con las Crash Paths Y con esto Si se preguntan como tengo las Crash Paths En creativo y quieren que haga un video de Como conseguirlas, así es muy cortito Que este video llegue a unos 10 likesitos y enseño como hacerlo Vale, no voy a poder Mostrarles Como se vería en una partida normal Rotando de verdad Pero los dejo Van a ver la distancia que recorro y yo los dejo A su imaginación Ok, primero vamos a empezar por Los túneles van a ser al final Vamos a empezar por las formas básicas La primera forma La clásica, que es hacer así Y recorremos un montón de distancia Ok, te recorre unos 50 metros Vale La Crash Path Vamos a poner aquí La Crash Path Por sí sola Te recorre La Crash Path te recorre unos 25 metros Entonces Técnicas para que Esto sea mucho más efectivo Y recorras mucho más distancia Vamos a ir de menos a más distancia con esto Y luego enseñaré los túneles Ok Primero Vamos a empezar por todas las técnicas de Crash Path Que son las más fáciles Ok, la primera técnica de Crash Path Es en vertical Y es muy fácil de hacer Simplemente colocas una pared Colocas un techo Y colocas un cono En esto Puedes estar encerrado Si quieres No sé Pero por ejemplo Que la zona te queda La zona tienes que ir allá Tienes que ir allá Tienes que ir a zona Y tratas de encerrar tu cubo Con Crash Path Entonces para viajar En vertical hay dos maneras Una Poner el El cono este Tirar La La Crash Path Sobre tu cabeza Dejar que caiga Y así recorrer la distancia Que recorre casi lo mismo Que una Que una chompu O la otra Que es Así con un cono editado O con una rampa Una rampa Colocas la Crash Path Y te impulsa Un montón Las dos creo que Impulsan lo mismo Impulsan exactamente lo mismo Pero yo me quedo Con la Poner un conito Tirar la Crash Path Sobre tu cabeza Y que te impulse la Crash Path Esta segunda rondación Con Con Crash Path Es muy conocida también Se hace en diagonal O sea Por cuando los anos Hacia allá Hacia allá Bueno Supongamos que la zona Edita Edita Supongamos que la zona Está allá Y luego tienes que Bueno Tienes que ponerte En la dirección Donde está la zona Que es así allá Esta es muy conocida Así que la voy a hacer rápido Edita en las dos esquinas Esta si cuando edites La segunda Tienes que saltar Si no se transparenta El cono Y sencillamente Tiras la Crash Path Tiras la Crash Path Y recorres Muchísima distancia La verdad Ahora vienen Las que son Un poquito más complicadas A ver No más complicadas Pero las que son Un poquito más complejas Y recorres Un montarazo de distancia Así que vamos a verlas Ok La siguiente forma Que esta ya te recorre Mucha más distancia Es Vamos a empezar Por los métodos De De Bounce Path O sea De De Chop Ways Y luego Crash Path Para Para esto ¿No? Bueno Duos Sorry si estás viendo esto Pero por favor No me invites Que estoy haciendo un video Caramba Bueno La primera forma Tienes que encerrarte en un cono Dentro de un cono Por ejemplo Yo quiero ir Hacia allá Porque para allá Va a estar la siguiente zona Entonces Me inclino Hacia acá Y mirando Hacia el lado contrario Donde está la zona Que va a estar allá Coloco Una bounce path Que ando rebotando Y tiro la chopo Y hacia allá Ah bueno Rebote tantas veces Que Lo tienes que hacer rápido Porque si no Se rompe Y pidas eso Y recorres Un Porrón De De distancia Mira Con este método Recorres 100 metros Puede ser una forma De derrotar Muy traicionero La verdad Porque te puedes mandar A zona Y a las reconches De armar Pero si están escapando Un otaku Úsenla Ok Y el siguiente método También es en En Vertical Este se hace Es un poco Más Como es más cómodo Que estar acá adentro Encerrarse en una bounce path Y estar así Es un poquito más cómodo Que esto Ok Es también con el cono Eh Y esta forma De derrotar Te impulsa mucho Hacia el frente Ok Perdón Pero es que me había subido El ping Y tuve que reiniciar Fornite Bueno Es una que te lleva Muy lejos Y usas bounce path Y crash path Eh Si quieres usar Las crash path Simplemente colocas esto Poner la bounce path Y tirar la crash path Contra la bounce path Y esta rotación Lo que viene Es que te eleva mucho O sea No recorre tanta distancia Como la de la chose way Pero te eleva bastante Y te puede servir Para ganarle la altura Un menos Es al revés Es al revés Debes de poner la rampa así O el cono editado No sé Te coloca así Así Y tienes que poner La esta aquí Y la esta contra el suelo Y te eleva Y esta no te eleva mucho Pero recorres Mucha más distancia Que la Recorre mucho más O sea La chop way Puede recorrer Muchísima más distancia Y la crash path Es para La de la crash path Es para tomar altura ¿No? Y esas serían Todas las técnicas Para rotar Con Con estos nuevos utensilios Obviamente La La de la bounce path No la voy a mencionar Porque es demasiado obvio Que es Venir acá Poner pared Pum pam Y rotar ¿No? Entonces bueno La dejo ahí Por si Por si alguien No sabía Que no creo Pero bueno Un túnel Es para cuando Necesitas rotar Cortas distancias O largas distancias Depende Vamos a ir De más a menos Recuerden que Los leyes de arena Para hacer túneles Siempre lo tienen que hacer De piedra O metal Si los hacen de madera La gente Se ilusiona Como que Como que Ah este no tiene Muchos materiales Y como las construcciones De madera Son más frágiles Notoriamente Más frágiles Que las de piedra Y ladrillo O sea La piedra y metal Van a romper La estructura Muy fácil Y o te van a tirar La estructura O te van a retirar Mientras hacen el túnel Entonces De preferencia Metal o piedra ¿Ok? Y si no tienen Pues bueno Ya roten con madera Yo les doy todo el permiso Ok Rotación De la más fácil A la más difícil La más fácil Es esta Cuando tienes enemigos Atrás tuyo Tienes que ir haciendo así Esta es en línea recta Así recorres la distancia Que tú quieras Vas poniendo rampas Atrás Y cuando ya Ya Cuando ya no quieras Recorrer más distancia Pues Haces así Cubito Y te encierras Y de ahí Pues bueno Puedes abrir Buscar aquí Todo lo que quieras Tienes que venir acá Tienes que venir acá Y si esta ven acá Pues es para ir en diagonal ¿No? Así Así Vas poniendo las rampas Así en diagonal Y es un túnel Muy estrecho Así Y luego Cuando te vayas a encerrar Pon encerrado Ok Esta siguiente rotación Es un poco más Elaborada Pero no tanto Es un poquitito más elaborada Suelo Luego Tienes que hacer un movimiento De así Pared Y al mismo tiempo Poner rampas Aquí encima Y ya está Más así Pum pum Ahí pum pum Pam pum pum A veces te puede pasar esto Pero así puedes seguir Y aquí Pues haces así Con el cubito Hay gente que no sé Por qué hace así Va haciendo esta rotación Y Se encierra en la misma rampa Pero bueno Supongo que se le da Una doble capa De protección ¿No? Por algo lo harán Ok Esta es la rotación Más común Las dos rotaciones Más comunes En arena Obviamente El suelo Y el movimiento De acá Que mucha gente Se confunde No sé por qué Es Así Y edita Acá al frente Tampoco Les estoy diciendo Que ya sea buga Y que pueda hacer esto Así De hecho Ahí me salte Una pared Pero es la idea Así Es que No sé por qué Hay amigos Que no pueden hacer esto Porque En pocas palabras Es Suelo Suelo Y mientras vas bajando Te pones acá O acá Depende de tu gusto Yo lo hago a la derecha Así Y luego te giras un poco Editas acá Bueno Pero es así Este es el térmico No me sale muy bien A mí Pero Hay gente también Que no sé cómo hacen Que hacen así No Así no Así Pero a una velocidad Increíble Así Así Es que No sé cómo No sé cómo En el lapso De Así No sé cómo No ponen la paredca Ahí Ponen solamente Esto Y van así Van flying Por la vida Pero bueno Yo estoy intentando hacer Con edita al frente Porque Al fin y al cabo Hacerlo con edita al frente Te va a resultar más factible Por si tienes Algún loco Al frente tuyo Y este otro El último Que les voy a enseñar En este video Va a ser en diagonal Así Entonces el movimiento Es suelo a suelo Este es más fácil Que el anterior Dos paredes Giro Suelo a suelo Dos paredes Y así Y así ya tienes Un túnel de raza a raza Así También se puede cambiar La dirección Obviamente Ahí está Pero es el término Ir en diagonal Y es súper fácil De hacer La verdad Este Este túnel Se hace Primero Dos paredes Suelo Aquí Suelo Suelo Pared Giro Suelo Suelo Pared Suelo Pared Suelo Pared Aquí lo único Que tienen que hacer Es Construcción Turbo Dejan apretado El R1 O el botón Que tengan La tecla Que tengan De computador Y luego Dejan apretado El R2 En mando No sé El que botón Tengan En PC Y así Y si se equivocan En una Pues la digitan Y ya Y luego así Encerramos Conito Y a esperar La siguiente zona Lamento Que no hayan tenido Situaciones de partida Real Pero es que Lo único Que podía hacer Es enseñarlas En creativo Y ya Así que Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribir Compartir Para seguir Creciendo En este canal Si quieren Que les enseñe Como dije al inicio El video Como tengo Las crash pads En creativo La verdad Es bastante fácil Como tengo Las crash pads En creativo Una Tiene Éxitos En este video Y Si quieren Más técnicas Ya sea Retake Como por ejemplo Este Como se hace O Como hacer Una Un iconotipu O Para sorprender No sé Lo que ustedes quieran Unos 10 éxitos Y Que en los comentarios Veo que haya apoyado Así que eso cabras Espero que les haya gustado El videito Ya sé que llevo Mucho tiempo Sin subir videos Pero es que Youtube me dice Un poquito chato Pero ya Ya volví Con todos los animes Y eso cabras Espero que les haya gustado El video Recuerden compartir Un like Una suscripción Si les agradecería Lo mismo que Si llegara A los 10 niños Algún día Y eso cabras Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!